Dando cumplimiento a lo establecido a través del decreto 029, se vienen adelantando los diferentes controles frente al toque de queda en el municipio de Ocaña. La gente no fue tan receptiva en el tema de aplicarlo a las 7 y media de la noche hasta las 4 de la mañana. Sobre las 7 y media empezamos con la medida de que la gente se fuera ya para la casa, cerraran los negocios y demás. Tuvimos que hacer el trabajo hasta las 9 de la noche, 9 y 30, 10 de la noche todavía encontramos gente en la calle, deambulando, gente que de pronto no sabía del tema, gente que sabía pero estaban tomándolo muy folclóricamente. Por lo tanto invitan a la ciudadanía para acatar lo establecido y de esta manera evitar que se tenga la propagación del virus. Les hago un llamado de atención a toda la gente o cañera que este toque de queda no es negociable, no es jugando, no es un capricho de la alcaldía ni del gobierno, es un tema preventivo frente al contagio de esta pandemia. Tenemos que tomar conciencia, debemos estar en la casa, el fin de semana tratar de salir en lo más mínimo. Adicional al toque de queda tenemos la restricción de 24 horas para las personas mayores de 70 años, a las personas menores de 18 años también 24 horas de toque de queda, entonces no es que salgan a dar una vuelta, tomar un tinto, nos digan mentiras sobre la edad porque vamos a estar verificando cédulas y demás para hacer efectivo esta medida. A su vez se busca dar cumplimiento a la ley seca. El tema de la ley seca han sido juiciosos, el decreto habla de que sobre las 18 horas, 6 de la tarde ya no se debe tener ningún negocio con venta de bebidas embriagantes, entonces se han hecho los cierres como corresponde, hoy vamos a estar muy al tanto de ese tema hoy viernes, va a ser un fin de semana, realmente esperamos que sea muy quieto, la gente acate las medidas, se hagan los cierres respectivos a la hora que corresponde. Recuerden que sobre las 18 horas está ya prohibida el consumo de bebidas embriagantes en los negocios, pero adicional a eso, a las 7 y media ya está el toque de queda, el toque de queda tiene unas excepciones, pero la idea del toque de queda es que ya a las 7 y media no se vea movimiento en Ocaña, la gente ya está en sus hogares, todo el mundo, no debe haber ni tiendas, ni supermercados, ni nada abierto. Hay excepciones como les digo para que las puedan leer en el decreto, están los mensajeros, están las droguerías y hay otra clase de excepciones en el decreto como tal. Entre los controles que se vienen adelantando se busca dar cumplimiento a la norma establecida como la medida preventiva en el municipio de Ocaña, por lo tanto se espera que la comunidad acate lo establecido para de esta manera prevenir el virus, al mismo tiempo ante la aglomeración de personas en la estación de policía se dan algunas medidas preventivas. En la estación de policía hay bastante personal, pero es un movimiento de gente entre turnos de vigilancia, ustedes saben que el servicio de policía es 24 horas, acá ustedes no van a encontrar los 100 policías que tenemos en la estación reunidos en todo momento, sino son turnos que se van relevando en cada horario y nunca se aglomeran acá, sino siempre están en movimiento sobre las calles de Ocaña. En cuanto al personal que tenemos en la parte administrativa que son pocos, no se están haciendo reuniones ni nada por el estilo y se está trabajando de manera coordinada y evitando en toda medida y tomando las medidas higiénicas del caso. Diferentes instituciones buscan implementar algunas medidas preventivas para evitar la propagación.